Bienvenidos a esta presentación del trofeo Volvo Optimus de Ciudad de Cartagena. Quería dar las gracias a todos por venir, a la participación, tanto patrocinadores como el Real Club de Regatas de Cartagena, la Federación, Autoridad Portuaria, todos los servicios implicados en este gran evento. Quería decir que es un evento que va a traer más de 110 participantes, ahora no tiran los aspectos técnicos de diferentes comunidades autónomas, que es un evento deportivo importante para la ciudad, ya hemos comentado, es la principal regata de categoría Optimus de la región. Sí, comentaré ahí después. Y bueno, decir que el Ayuntamiento y capitaneado por Noelia Arroyo, todo nuestro equipo va a seguir apostando por los eventos en la ciudad, eventos deportivos muy importantes para nosotros, eventos de agua, de todas modalidades acuáticas, y bueno, muy importante también dar las gracias a los patrocinadores, que sin ellos este tipo de eventos sería muy complicado, en especial a Volvo, que se ha volcado con esta participación. Bueno, pues desde la Federación no nos queda más remedio que dar las gracias y felicitar al Real Club de Regatas de Cartagena, que otro año más, otro año más, convoca esta regata, el Centrofio Ciudad de Cartagena, muy importante para la clase Optimus, donde los chicos más pequeños son los que empiezan a navegar. Y en esta ocasión, pues lo hacemos aquí, en la Darsena de Cartagena, en la Darsena de Escombreras, con lo cual todo este fin de semana se verá llena de barquitos pequeños, donde los más pequeños disfrutan y los padres disfrutan mucho más mirándolos. Así es que os invitamos a que este fin de semana estéis todos aquí en la Darsena para ver este espectacular evento. Pues creo que ya por tercer año consecutivo estamos colaborando con el Club de Regatas de la Cartagena, muy orgullosos porque es colaborar con Cartagena, con el deporte, con la vela y además apoyar unos valores que son también de la marca y de la fundación que presido que son los valores de sostenibilidad, porque utilizamos esta regata para añadir probablemente los que van a hacer por ello, que es a los niños, educarlos en sostenibilidad, explicarles lo importante que es la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático y hacerlo además en algo que afecta especialmente al mar, que es el problema del plástico. Entonces será una regata lo más sostenible posible y que aprovecharemos para transmitir valores a los niños. Lo más relevante es, como comentaba Arturo, esta es una regata de nuestras clases más pequeñas, de los chavales de la clase infantil, chavales que van a competir en tres categorías, van a competir en la modalidad sub-11, que son los más pequeñines, sub-13 y la modalidad de sub-16. Es importante mencionar también que vamos a tener equipos de cuatro comunidades autónomas, como ha comentado nuestro concejal. Tenemos de la comunidad valenciana al Club Náutico de Campoamor. Tenemos de la región de Murcia, pues evidentemente tenemos a los chicos de los nietos, a los chicos del Club Náutico de Santiago de la Ribera. La comunidad andaluza viene un representante de Benalmádena, un club de la comunidad autónoma andaluza. Y lo más importante es mencionar los nueve clubs que nos vienen de la comunidad autónoma de Balear. Es muy importante el número masivo de equipos que se vuelcan desde la comunidad de Balear para participar en esta regata. Tenemos a la gente de Campastilla, tenemos a la gente de Rápita, niños del Club Náutico de Ibiza, de Portichol, del Club Náutico Arenal, del Club Náutico Estaniol, de San Andoni, del puerto de Andrax. Y también, por último, chicos que vienen del puerto de Pollensa. Esta regata, bueno, ya cumplimos, no lo hemos dicho en ningún momento, pero es la decimocuarta edición de esta regata. Es un trofeo que ya está muy consolidado dentro de la región de Murcia y posiblemente uno de los eventos principales del litoral levantino de España. Y estamos muy orgullosos de organizar este evento y simplemente comentar también que la previsión de vientos, el campo de regata se va a situar en la parte exterior de la dársena de Cartagena. La previsión de vientos ahora mismo está siendo de vientos fuertes para el viernes y un poquito ya se normalizarán para el sábado y el domingo, que nos darán, van a dar bastante juego para la regata. Los niños creo que van a disfrutar bastante con los vientos de aquí de la dársena, vientos de componente de Poniente. Y, bueno, hay muchos actos que están organizados para este evento, con regalos para los niños, sorteos. Y, bueno, vamos a intentar hacer una fiesta entre los padres de los niños que van a venir, los propios niños y todo aquel visitante que nos quiera visitar para poder ver el evento y disfrutar con nosotros de esta magnífica regata que organizamos del Real Club de Regatas de Cartagena.